No te vengo a persuadir, mucho menos a fingir Que me interesa lo que tengan que decir Sírme una copa más y vamos a brindar Que mi cabeza va a explotar Y sin embargo no me siento mal Pues yo soy quien soy en cualquier lugar No me prestes atención, aquí estaré viéndote colapsar Cambia si te hace gracia, cambia otra vez Cambia si no eres suficiente otra vez, otra vez Cambia si te hace gracia, cambia otra vez Cambia si no eres suficiente otra vez, otra vez No me prestes atención, aquí estaré viéndote colapsar No me prestes atención, aquí estaré viéndote colapsar No te vengo, no te vengo No te ve...